hecho, se acabó. Oye, bueno, vamos a a cambiar de tema, fíjate que está muy fuerte esto de de Sasha y Luis de Llano, ahora, de repente revienta esto en la opinión pública, es algo que ellos mismos lo habían dicho. Es algo que desafortunadamente estaba estaba normalizado en una época porque. Mal hecho, pero así era. Todo mundo lo supo, lo supo todos los timbiriches, lo supo toda la oficina de Luis de Llano, lo supo todo Televisa, lo lo supieron todo mundo, lo supimos los medios de comunicación, yo se lo preguntaba hace ocho años a Sasha, me dijo que sí, que Luis de Llano, que lo había amado muchísimo, o sea, lo dijo tal cual. Incluso aquí lo pasamos. Uh-huh. Ah, antes que nadie, porque no es que, ¿por qué no? Porque yo no sé, entiendo que la Fiscalía General de Justicia le dijo a Sasha que se ponía sus órdenes y quería a ella denunciar. De hecho, aquí está el mensaje precisamente que la Fiscalía de la Ciudad de México le pone, después de todo el comunicado que que puso Sasha y y de describir todo lo que había pasado, pues obviamente hubo muchas muestras de apoyo, Gus, muchas muestras de cariño hacia ella, aunque también hubo muchos mensajes donde decía, ¿y por qué hasta ahora? Y y pero qué tal estabas buscando fama? O sea, unos unos mensajes de verdad súper agresivos que también recibió a raíz de que da a conocer este este hecho que como tú dices era un secreto a voces, pero la Fiscalía de la Ciudad de México fue la que compartió este mensaje donde bueno dice que se pone a las órdenes y le pone buen día deseamos atender la situación que reporta. Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindar la atención vía mensaje directo y obviamente bueno Sasha no puso ya ningún comentario pero la Fiscalía con este mensaje decide ponerse a sus órdenes. No sé qué tan complicado Gustavo sea que que se puede hacer algo ya en este caso después de tantos años. El caso es de que no creo tampoco que ella quiera actuar de una forma legal, lo dudo muchísimo. Yo 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 no lo sé, yo no lo sé, pero de que era absolutamente incorrecto ayer, antier, hoy y mañana andar con una menor de edad. Entonces, no puedo normalizar ese tipo de conducta. No, y además como lo decíamos ayer, yo creo que no era el único caso, ¿no? Se manejaba mucho esas situaciones que, y a lo mejor ahorita todavía sigue sucediendo eso, que un hombre mayor, poderoso, quiera aprovecharse de una jovencita. Yo creo que hasta hoy todavía sigue sucediendo, que hay mucha gente y muchas jóvenes que por miedo deciden no hablar al respecto y que además ahora sí está castigado, bueno, ese es otro asunto. Pero el hecho de lo que pasó con Luis de Llano y Sasha, yo creo que, híjole, hay muchos casos más, Gustavo, que se sabían y que no se no se hablaba en ese momento, ¿no? Yo. Tristemente. Yo creo que estaba demasiado normalizado hace muchos años esto, en la época de Pedro Infante, perdóname, Pedro Infante empieza a andar con Irma Dorantes cuando Irma Dorantes tenía catorce años y medio. Jódete esa. Sí, era menor de edad. Y ella lo ha dicho. Y el señor tenía treinta y tantos años. Exactamente, ella lo ha dicho, lo aceptó, que era menor de edad. Ahora decían mucho los comentarios de que, híjole, ¿dónde estaban los papás? Independientemente de que ella era una niña y que a lo mejor se puede decir que estaba muy enamorada, creo que aquí sí hay hay culpabilidades compartidas, pero pero el máximo culpable, Gustavo, es el señor que tenía treinta y nueve años y que andaba con una jovencita de catorce años. O sea, no hay más. Ahora. Ella era una niña de catorce años que no tenía ese razonamiento de saber que que lo que estaba haciendo estaba pésimo y que era un delito. Ahora, entiendo, la mamá de Sasha estaba casada con un señor que se llama Fernando Díez Barroso. Ajá, si nos dijiste. Que era co-dueño de la empresa Televisa, o accionario de la empresa Televisa. O sea, que le quitó la, le quitó hasta el apellido. El Díez Barroso, era Sasha Díez Barroso y después era Sacha Sokol. Entonces, ¿por qué no hizo algo legalmente? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no los papás de Sasha en ese momento denunciaron a los villanos? Claro, claro, claro. Por eso te digo, hay muchas responsabilidades aquí compartidas, pero yo creo que el máximo es el el señor, perdóname, pero treinta y nueve años y andar con una una niña de catorce años, Gustavo. Y a ver, y acababa de andar con, o sea, vayámonos más allá. Era novia de su sobrino, de Benny. Que por cierto, Benny también le puso un mensaje ayer de que, de que la apoyaba en este momento. Y también Eric Rubin, que en una entrevista que dio también dijo que Sasha era su hermana y que iba a contar con él siempre, toda la vida. O sea, obviamente, todos sus compañeros de Timbriche, que más que ser compañeros, son, son hermanos, ¿no? Vivieron muchísimos años juntos, en presentaciones, en gira, conciertos, obras de teatro, pues obviamente el mostrar empatía y solidaridad con con ella en este momento, creo que es lo mejor que pueden hacer. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Y aparte, y aparte, Gustavo, que a lo mejor ellos también fueron testigos y que no se podía hacer en ese momento nada. Por miedo, porque en ese momento, pues, lo veían, como tú dices, malamente normalizado esa relación. Ahora, hay un señor que era el jefe de todos ellos. Uh-huh. Víctor Hugo Ofarri. Uh-huh. Él era el mero, mero petatero de Televisa San Ángel. Antes, estaba Emilio Azcarga Milmo, el tigre, y luego en Televisa Chapultepec, ordenaba un señor que se llamaba Humberto Navarro, que es el vicepresidente de Comedia de ahí, y más los noticios de Televisa, ¿no? Entonces, era Jacobo y Humberto Navarro. Y en Televisa San Ángel, había una sola voz, una solo, un solo patrón, que era Víctor Hugo Sánchez. Uh-huh. Víctor Hugo Sánchez. O Farri. Yo un día, en alguna ocasión, llegué a entrevistar a Timbiriche, en una discoteca que estaba en Plaza Ina y sobre Insurgente Sur. Entonces, llego y y me dice un señor que estaba ahí en la puerta, pues, no, pues, no puedes pasar. Y le digo, ¿por qué no puedo pasar? Pues, porque no, no puedes pasar. Y le digo, ¿y quién dice que no puedo pasar? Yo, ¿cómo ves? Y le digo, ¿y cuál es su nombre? Víctor Hugo Farri. Y el tuyo, ¿cuál es? Gustavo Farri. Ya no dijiste nada. Ya que le digo, ¿no? Ajá. Dice, no vas a pasar. No vas a pasar, ni tú, ni tu cámara. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque yo no quiero. Así me dijo Víctor Hugo Farri. Entonces. Te fuiste. Sí, claro, ¿qué haces? Claro. Fui y comenté, ¿no? Pues, ¿qué tal te fue con Timbir? Pues, muy mal, ¿cómo que cómo me fue? Pues, no hice nada. ¿Y por qué? Les cuento eso y me manda a llamar a Humberto Navarro que a mí se perdiera mi jefe. Humberto Navarro me dice, a ver, ¿qué pasó ayer? Cuénteme. Le empiezo a contar. Dice, ¿y usted qué le dijo? Pues, nada, le pregunté su nombre. Ajá. Dice, ¿y él qué le dijo? Pues, que era Víctor Hugo Farri, y luego, pues, me preguntó cómo me llamaba yo. Y este, y en ese momento iba a sacar mi gafete para identificarme, pero qué bueno que no lo saque porque me lo había quitado, ¿no? Pues, imagínate, era el mero mero. Y me dice, y me dice, señor Humberto Navarro, ya tenía 20 años, ya. Me dice, señor Navarro, y se me está pidiendo Víctor Hugo que lo corra. O sea, lo que voy a hacer. Lo voy a correr. Me quedo callado. Respóndame, no, no sé, señor. Le voy a decir que se vaya a trabajar ya, que está perdiendo mucho tiempo aquí en mi oficina, sálgase. No me dijo nada. Que te iba a correr, claro. O sea, si un vicepresidente, co dueño de Televisa, me pone una cajeteada de esas, o me discuto yo con él. ¿Te pones alto por tú? De de Timbiriche, este, pues no, pues no, no me correr. Y ya no volviste a tu parte no nunca en la vida. Y nunca. Y luego, este, Luis de Llano, pues era el papas fritas, era el vicepresidente, y tenía muchas empresas ahí con Televisa y y demás. Pero yo creo que Sasha tenía el picaporte para hablar directamente con los menos dueños. Ahora, treinta y tres años después, Sasha viene a exponerlo. Yo no sé si es tiempo o no es tiempo, es correcto o es incorrecto, pero es una realidad. Es una realidad que sucedió y una realidad que pasó cuando Sasha Montenegro, eh, Sasha Sasha Socorro. Disculpenme, por favor, era una menor de edad. Catorce años, Gustavo. Alguien con un puesto de poder, un puesto ejecutivo mayor que ella, anduvo con ella. Y que a todas luces hizo uso de de su poder. Yo creo que sí. Hizo uso de su poder, del puesto que tenía, de que manejaba el todo, y por eso abusó de esa manera de una jovencita de catorce años, Gustavo. Ahora, tú hablaste con él, te dijo que estaba checando una estrategia, o sea, no hay ninguna estrategia, el señor cometió un delito. Sí. No hay forma de ayudarse, no hay forma de que vaya a desmentirlo, no hay forma de que vaya a librarse de este problema. Creo que cometió un delito y no hay más, no hay estrategia que lo pueda ayudar, no hay un comunicado de prensa que pueda decir que él no sabía lo que estaba haciendo porque ya tenía treinta y nueve años y sabes perfectamente de esa edad lo que estás haciendo. Oye, ¿y qué me puedes decir? De, de Pedro Infante. ¿También? ¿También? O sea, era un delito el estar con la señora, bueno, con la jovencita, era menor de edad también. ¿Cuánto es ese Nirma? Catorce. Catorce también, ¿verdad? Que nos dijo ella. Catorce, tenía catorce años, catorce años y medio cuando empezó a andar con Pedro, y a los quince se juntan. Igual, igualito, pero como tú dices, que será otra época, ¿no? Hace muchos años las mujeres se casaban muy jovencitas. Totalmente.